Hola, mi nombre es Olreza, tengo 29 años, soy argentina y trabajo en el arte sonoro, el diseño de sonido y como son yo, ok? Mi trabajo se encuentra focalizado en la realización de narrativas sonoras que surgen a partir de la transformación de paisajes sonoros y entornos sonoros que grabo previamente. Estos trabajos se exponen en distintos medios de comunicación como ser la radio, internet o como instalaciones sonoras en museos o como espectáculos en vivo en festivales. Desde hace más de 6 años desarrollo mis trabajos a partir de objetos sonoros propios de la naturaleza que grabo de forma independiente, experimentación vocal e instrumentos virtuales generados por computadora que utilizo como moduladores de sonido. He realizado un total de 30 trabajos de arte sonoro, radio experimental, arte multimedia que han sido presentados en distintos espacios que van desde la radio, instalaciones en festivales y presentaciones en vivo en distintas partes del mundo. En los últimos tres años mi trabajo ha tenido como eje principal la elaboración de narrativas multisensoriales con dos componentes muy importantes, el sonido y la escucha atenta. El concepto de Escucha Atenta fue desarrollado por el investigador en ciencia de la música del Instituto Audiovisual de París, François de Larande. Es un método de observación muy particular. Para mí es primordialmente interesante porque invita al espectador y al oyente no sólo a prestar atención a lo que está escuchando, sino a buscar una respuesta detrás de ese sonido. Yo participo en un proyecto denominado Panza Tropez, es un proyecto colaborativo con el artista multimedia Daniel Iván de México. Este año hemos realizado una pieza titulada Epirótica, que fue un relato multimedia que tenía como fundamento el análisis desde el punto de vista tanto filosófico como físico, de tres conceptos bien distintos y que a su vez se relacionan, que es el tiempo, el espacio y el silencio. Panza Tropez es un proyecto en colaboración que indaga sobre las diversas plataformas alternativas que hay en el arte hoy en día, las nuevas tecnologías y las tecnologías de la comunicación. Panza Tropez Hay un tema que aparece siempre en absolutamente todas mis piezas de arte sonoro y de arte multimedia que he realizado, que es el concepto del tiempo. Me interesa indagar sobre las diferentes formas en que los seres humanos experimentamos, vivenciamos el fenómeno temporal, las explicaciones que le damos a esto que llamamos tiempo. El análisis de la percepción del tiempo como un fenómeno físico, indagando sobre el desarrollo de nuevos puntos de vista, sobre lo que llamamos el pasado y el futuro del universo en el que vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!